¡Tommy, bienvenido a nuestro taller, viejo! Viejo, al fin puede estar aquí. Sí, amigo, veo que compraste esta nueva Range Rover. Sí, así es. Por fin pude ir por ella. Elegí la SBR. ¡Ay, amigo, mira este interior! Sí, es un buen auto. Los fabricantes están haciendo difícil quejamos plata. Este SBR es un vehículo de más de 120 mil dólares. No tienes que tocar al interior. Si el auto se ve excelente, déjalo así. Solo vamos a agregar extras al exterior. Mira toda la camioneta. Déjame verla de frente. ¿Por qué compraste una Range Rover SBR? Siempre he amado a la marca Range. Cuando fui a comprarla, vi la SBR, la encendí y el sonido me impresionó. Fue hermoso. La diferencia entre una Range SBR y una normal es que... la SBR puede ir de 0 a 60 en 4.5 segundos, lo que es rápido. La velocidad máxima es de 261 kilómetros por hora. ¿Cuántos caballos tiene? 550. ¡Wow! Una SBR tiene buen rendimiento. ¿Estás contento de no comprar un Porsche gracias a mí? Con una de estas tienes rendimiento y lujo al mismo tiempo. No, tenías toda la razón. Todos mis clientes me tratan como un consejero. No solo me piden personalizar sus autos. Me preguntan qué está lindo o lo que debemos hacer con el auto. Estoy feliz por mi decisión. Estoy emocionado. No puedo esperar a ver qué haces con mi auto. Por supuesto que podría ser normal, como todos los demás. Pero yo quiero ser único. Es por lo que estoy aquí. Comenzaré quitando el parachoques. Hay que usar herramientas de mano con un auto, especialmente uno como este, que es nuevo, que nunca se ha desmontado. No me gusta usar herramientas eléctricas en estos casos, pero, bueno, hay que poner cada perno en una bolsa y colocarlo en el lugar correcto. Una vez que regresas todo a su lugar, tendrás todo al alcance de la mano. No tenemos manuales de cómo desarmar o armar. Y aunque es una Range Rover, casi todos los autos se arman de la misma forma. No puedes tener miedo. Tienes que tener confianza de lo que haces y, obviamente, mucha experiencia trabajando con autos y así todo será más sencillo. Pensamos que habíamos encontrado un gran bache en el camino. Y como es la primera vez que trabajamos con este tipo de carrocería, sobre todo para este auto, es exclusiva. Así que después de una investigación, quité un par de cosas que impedían que la carrocería embonara como se supone que va. Así que entraron en pánico antes de empezar. No es la carrocería, no es la carrocería. Quiero decirte que fue mi culpa, pero ¿recuerdas que la noche anterior estaba luchando con esto porque no embonaba? Este sistema de enfriamiento justo aquí, esta almohadilla de espuma y una pieza de plástico, era lo que impedía que el parachoques embonara. Así que lo jalé, lo ajusté y ahora el espacio está limpio. ¡Bien! Cubrieron el polvo muy bien con esas luces. Habrá unas luces ahí. Sí. Así es. La suspensión y los accesorios en esta Range Rover realmente harán que la camioneta sea única. Reme colocará los sensores en el parachoques antes de instalar la suspensión en la parrilla. Estos son los pequeños detalles que los clientes buscan. Vienen y quieren que todo esté bien hecho. Quieren estos sensores de aparcamiento al mismo nivel. Y esta cinta azul evitará que nos pasemos. Y una vez que esté colocado, la parrilla cubrirá los sensores. Cámara frontal instalada, sensores de aparcamiento instalados. Ahora irá a la pintura. Colocamos la última pieza del rompecabezas, la parrilla de suspensión y lo que haremos será juntar todo. Lo atornillaremos y nos aseguraremos de que esté bien ajustado. Porque una vez que lo pinten, no hay vuelta atrás. Atornilla esto, asegúrate de que se aline. Se alineó a la perfección. Listo para la pintura. Pintamos el parachoques y la defensa. Hay cerca de 100 piezas organizadas en la mesa. Me tomaré mi tiempo y me aseguraré de poner todo de vuelta como si no lo hubiéramos tocado. Como de fábrica. ¿Cómo vamos? Ese tono de blanco luce bien. Se ve bien, ¿no? Sí. Viejo, es increíble. Sí que resalta. ¿Cómo vamos con este proyecto? Hay que montar el parachoques, la parrilla de la suspensión y los insertos de fibra de carbono. Hay que atornillar los pernos, asegurarnos de que de las mangueras a los faros esté bien ajustado y hacerlo todo bien. Se ve muy bien, muy bien. ¿Listo? Así es. La Range Rover está terminada y no puede esperar a mostrársela a Tommy. Y aquí está tu máquina blanca. ¡Oh, wow! ¡Esto es asombroso! ¡Demonios! ¡Dios! ¡Oh, Will! ¡Oh, amigo! ¡Esto es...! Lo increíble de esta camioneta es que se ve más atractiva cada vez. Es justo lo que quería. Hay muchos detalles y te los quiero mostrar. Para comenzar, obviamente tuvimos que hacerla un poco más alta. Fuimos sutiles, colocamos ruedas de 56 centímetros todo terreno. También tuvimos que cambiar la combinación de colores con tu carrocería. También el capó tiene algunos acentos. Ahora mira la suspensión, luce realmente limpia. Muy limpia, muy limpia. Las luces LED van muy bien con los faros delanteros. Hay muchos detalles. ¡Mira estas luces de aquí, viejo! Will no solo colocó la parrilla, sino que también el parachoques posterior. En verdad, luce increíble. Alumbra todo en el camino. No logro superar lo de las ruedas. Es algo en lo que no dejaba de pensar. Creemos neumáticos completos. Con ese tono de negro, se ven atractivos. Observa la parte posterior. Mira las puntas del escape. Tiene las puntas negras y todo. Es hermoso. Es mucho más de lo que esperaba. Es muy hermoso. Así es.